En un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Aérea, el gobernador del Guayas confirmó que tras la reunión con la alcaldesa de Guayaquil, iniciaron nuevos operativos conjuntos. Habló de corredores viales seguros. Estos operativos, en conjunto con este contingente del municipio y con el respaldo de efectivos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tiene por objetivo prestar especial atención a los corredores seguros. De tal suerte que cualquier ciudadano pueda recorrer Guayaquil, ir de punta a punta en cualquiera de sus sentidos y siempre saber que va a haber un carrel seguro. Actualmente en la ciudad están asignados 3.500 policías para los controles en las calles. Arosemena adelantó que están por firmar un convenio para que los guardias de seguridad privada se sumen a las tareas contra la delincuencia. Si un guardia de seguridad privada detecta algo, pueda inmediatamente, usando la tecnología de su teléfono celular en una plataforma hologada con todas estas compañías de seguridad, pueda disparar una alerta y que el policía más cercano pueda actuar. De acuerdo a las cifras oficiales, el 90% de las muertes violentas en Guayaquil están relacionadas al tráfico de drogas. ¿Por qué es tan influyente este negocio ilícito? Porque un paquete de droga, lo que dicen en la calle, un ladrillo, los llevan al exterior, le sacan a ese ladrillo de droga, a ese paquetito, 30.000, 35.000 euros de rentabilidad. Pero hoy, cuando lo circulan en el Ecuador vía microtráfico, le sacan una rentabilidad de más de 100.000 dólares. Entonces, ahí tienen el negocio. Y se están matando las bandas narco delictivas por ese espacio de territorio. Y confirmó que luego de que culmine el estado de excepción el próximo 18 de noviembre, los operativos conjuntos con personal municipal se mantendrán al menos hasta finalizar el año.